Un niño había atacado al rey y Seichi dice que su velocidad no era normal. Se llama Oriya Carmelia y tiene 8 años y parecía... no, de hecho era una chica. Tenía una condición llamada servidumbre que la hacía ser una esclava. Seichi fue a donde ella cae, ella procede a atacarla, pero él defiende las cuchillas. Dice que esto lo confiscaría y Seichi activa reflejo defensivo. Sin su voluntad y atacó a la chica devolviéndole esas cuchillas. Ella dice que eso no lo detendría, bueno no la detendría mejor dicho. Seichi ve que es más pequeña de lo que creía. ¿Cómo puede ser una asesina a esta edad? Seichi quería preguntarle algo y ella no responde. Le da dos golpes pero él desaparece apareciendo detrás de ella noqueándola. Luis y demás llegan para preguntarle quién era. Se enteran que ella era la asesina. Luis dice que la interroguen. Se moriría de ganas de usar sus habilidades, la de pelo naranja. Ya que era la única que había hecho el curso de sadomasoquismo de Eris. La azotadora recordando cómo hacían llorar al jefe musculoso. El rey no despertaba todavía ya que el cuchillo con el que hirió al rey estaba maldito. Se trata de una maldición llamada sueño eterno. Se decía que si te cortan con él estarías acabado y jamás despertarías. Nadie había roto la maldición hasta ahora. Seichi piensa en una forma de ayudarlo. Así que le pide que lo lleven al rey. Y el rey era Ransel. El hermano mayor de Luis aparece. Se llama Florio Arce. Es el capitán de hechiceros del reino. Tratando de curarlo no pudieron romper la maldición. Y todos piden la ayuda de Seichi. Seichi dice que si no hay magia que rompa la maldición, él puede crearla. Hace creación de magia activada, tiene que tener en su mente una imagen clara. Pero no podía porque no sabía cómo hacerlo bien. Así que piensa en mejorate, mejorate, mejorate. Repitiendo varias veces lo había dicho en voz alta una. Y parece que esa inversión de magia había curado al rey. Ransel pregunta por qué estaba despierto. Y nombra a Seichi y todos se morían de alegría. Agradece por ayudarlo y piensa en una forma de recompensarlo. Luis dice que salvar al rey es salvar a todos los que viven en el reino. Le dice que como rey haría todo por Seichi. Sakia pregunta dónde estaban los héroes del grupo de Seichi. Los envía a una academia llamada Magia Balbador por su bien. El grupo que trataba bien a Seichi estaban siendo molestados por unos matones. El de Balba Poco Hombre le dice a la chica que le gusta someter a las personas rudas como ella. Ya que no les estaban diciendo lo que estaban hablando. Así que mejor que se los digan porque se iría todo para mal. Literal. La chica dice que hablaron porque aislaron a los héroes en esta academia. Este man dijo que son muy buenos héroes porque el rey que los mandó acá le dijo que eran hiperpoderosos. Seichi y Rancel se daban un baño. Rancel le dice que tenía un sueño. Si lo quería escuchar le pregunta. Luis también. Era bañada sechimente. Decían que Seichi era genial porque había dicho algo como. Rey no necesito una recompensa. Solo deseo una cosa. Quería entrenar a Luis y demás. Luis dice que no esperaba menos de su shisho. O sea de su maestro. Y Rancel le dice a Saria si no se preocupa de que dos mujeres hermosas se hayan llegado a Seichi. Y que traiga una mujer nueva. Pero ella dice que no. Porque confió en él. Porque para salir de eso. Él siempre lo hace de una forma muy graciosa. Rancel no podía evitar ponerse celosa. Imaginando como las chicas se le declaraban. Hasta encima el jefe de gremio. Si eso pasara no controlaría en serio sus celos. Rancel le dice a Seichi que le gustaría construir baños públicos en todo el mundo. Porque cuando te bañás no importa lo que sos. Raza, nacionalidad, humano o demonio. Todos somos iguales. Esperaba que algún día dejen la guerra e interactúen a personas sin calzón. Era un tonto sueño dice. Pregunta si en serio los mandó a esa academia. Dice ese man ¿Cómo puede criticar al rey? Son solo peones reemplazables. Dice que jamás pasaría una rebelión. Porque él era el gran mago Roval. No, porque él era un gran mago llamado Helio. Les había puesto unos brazaletes de la sumisión. Diciendo Helio enojado. Habían tirado un disparo de una flecha. Que querían acabar con el rey. Le dice que lo atrape y salta y va en busca de él. El mago este pregunta. Que se enteró que el rey Rancel del reino Wimwood. Quería hacer alianza con los demonios. Dice que se rebelarían contra él. Con los demonios. Dijo que había tomado medidas. Porque dijo que envió a un verdugo de las tinieblas. El asesino de Crepúsculo. Dice que seguro ahora pasarían por la misma humillación que a él le hicieron pasar. Seichi abre los ojos. Y estaban sus chicas. Querían verlo. Artura dice que Saria se había preocupado de él todo este tiempo. Dijo que no podía pensar en que estarías con bellas valquirias. Saria le dice que ella dijo eso en realidad. Se ríe Seichi y Luis aparece llamándolo Shishuo, maestro. Artura dice que en serio. Ya se metió con otras chicas de ella. Se presenta y dice que él hizo muchas cosas. Pero ella. Saria dice que él era la esposa de Seichi. Y Artura dice que era la novia de Seichi. Y Luis la fiel sirvienta que juró dedicarle cuerpo y alma a Seichi. Tremendo Seichi. Seichi pregunta qué impresión tienen de él en su mente. Y pronto Seichi se enteraría del terrible pasado con el que cargaba esta niña. ¿Por qué no hablaba de una vez? Tendría una tortura para ella. Dicen que iba a hacerlo. Saca una coroma de cerdo. Tenés que sentir esta jugosa chuleta. Se la come delante de ella. Y entran para decirle si en serio hizo tal acto de lo peor. Dice que seguro hablaría si hubiese hecho esto. Y Luis le dice que ahora no comería en todo el día. Seichi le da comida y dice que estaba delicioso. Luis dice que ella tenía un collar de la sumisión. Quienes lo llevan deben obedecer lo que digan quien se los puso. Y Seichi dice que basta con sacarle el collar, ¿no? Dice que no puede porque al sacarlo sale una especie de electrificación. El instructor dice por qué blandía su espada por este reino. ¿Qué es lo que quería proteger? Cuando fue a buscar al tipo que tiró las flechas. Dice que fue el quien disparó al rey Yen. ¿Por qué intenta sumir al país con el caos? Dice que si en serio no conoce las penúnias por las que pasó este pueblo. Alguien de tan alto rango no comprendería esto. Dice que ella era un demonio y por eso la mataron como un insecto. No había hecho nada malo. Solo tenía una florería. Unos guardias cuando vieron a un demonio vender flores. Menospreciándola habían cortado su espalda. Ya que tenían un decreto para hacer lo que quieran con los demonios. El hombre de la flecha llama a Naturiana a la chica. Y desde ese momento decidió algo. Nunca perdonaría a los que se burlaron y acabaron con ella. El guardia dice que no importa lo que haya pasado. No puede dejar ir a alguien que quiere perjudicar el reino. Le dice con que el caballero más fuerte era una marioneta. No soy marioneta. Solo quiero proteger el país. Pide que le muestre el poder de su espada filfia. Una flecha que no sabe de dónde salió le había dado. Muchas flechas fueron tiradas a él pero él las repela. Dice que no esperaba menos de él. Cuando se vuelvan a ver esperaba a que deje de ser marioneta. El único que puede sacar el collar es quien se lo puso. Se dice y no sabría a qué podría servir. Pero dice que hará una habilidad de creación de magia. Como con Ransel. Pero no tenía una imagen clara. Dice que la liberaría. Y ahí se le ocurre. Si piensa en liberar esclavos piensa en un presidente. Y apareció Lincoln. El presidente Lincoln. Magia liberadora. Al liberar a la niña se pone a llorar. Todos estaban bien y lloraban de alegría. Se presenta. La niña se llama Auriga Carmelia. Ella era una mujer gato. El imperio Kaiser perseguía a los hombres bestia. Su madre había sido llevada al campo de concentración. A los niños los enviaron a unas instalaciones de instrucciones especiales. Para ser entrenados como máquinas asesinas. Los pocos que habían quedado habían sido asesinos profesionales. Desde ahí vivió en el imperio Kaiser. Como asesino bajo órdenes del rey. Aprendió a asesinar en batalla. Mató muchos. Por eso sus manos estaban manchadas. De hecho le dice que no era así. Porque fue culpa en realidad no de ella. Sino del imperio Kaiser. Cuando la veía. Sentía que era su hermana menor. Así que podía considerarlo como su hermano mayor. Saria pide si se puede quedar con ellos. Y ella dice que no. Ya que era una traidora. Si están con ella. El imperio iría contra ellos. Pero en ese caso. Seichi la protegería. Ya que aunque no lo aparentara. Era muy fuerte. Le pregunta a Lois. Y dice que si. Es decisión de él. Pero no pasa nada. Porque igualmente. Ella se lo hubiera pedido. Y el rey igual. Porque no podría castigar a una niña. Seichi entrenaba el control de su magia. Había mejorado mucho en comparación a cuando él empezó. No podía creer que un hechizo tan básico. Como Battle Wall. Había hecho un desastre. Lois le pide a Seichi escoltar a Ransel. Porque el paladín negro. Había informado que en las fronteras. Los monstruos estaban siendo más activos. Los contenía solo con su ejército. Por eso llevaría a las Valkyries hacia allá. Así que por eso. Si él lo cuida. Sin que ella esté. Él estaría tranquilo. Seichi dice. Era solo un aventurero. Y ella dice que alguien tan simple. Que es solo un aventurero. No podría vencer a la dama de la espada. Seichi acepta. Y Lois prepararía a su ejército. Contaría con Seichi en su ausencia. El viaje duraría una semana. Pero lo que tardarían en vencer a los monstruos. Y ordenar todo. Tardarían aproximadamente un mes. El flujo de magia era perfecto. Ahora podría tener la habilidad de autocontrol. Cada vez era más monstruoso. Hasta no poder controlar sus poderes. Cada vez era inhumano. Literalmente. Porque había conseguido una habilidad llamada. Infierno de dolor infinito. Creería que no podría controlar jamás sus poderes. El jefe inglés habían llegado aquí. Porque habían traído una persona. Era el santo hechicero Barnas. Le daba placer conocer al joven Seichi. Es el hechicero más poderoso. Que había dominado todo tipo de magia. El hermano muestra lo otaku que es. Mostrándole todo lo que compró. Él había oído que tenía muchos talentos. Y se fuera a llorar. Porque ya ahora no se arrepentía de nada en su vida. Ransel vía a Gasly y Eris. Después de un tiempo. Veía que sus músculos son igual de impresionantes. Y Eris era mejor masoquista. Ransel al ver a Barnabas se tira de piso. Pero él le responde que ahora era rey de una nación. Y no debería ni preocuparse de hacer benevolencia. ¿Cuál era su relación? Era que solía ser maestro de Ransel. ¿Qué lo traía por acá? Era el director de la academia de Valvador. La chica con caminar y vencer a los guardias en el entrenamiento. Ya la miraban con malos ojos. Seguramente por Kizaragi y el grupo. Que antes eran los matones ya les dije. Le preocupaba lo que pasaría. Había venido porque desde que los héroes llegaron. Había muchos problemas. Un guardia entra para traer un mensaje urgente. De los guardias del bosque. Un grupo de monstruos enorme apareció. Y atacarían Telver. Eran alrededor de 500. Eran alrededor de 5000. Con nivel jefe. O sea que serían 5000 jefes. Básicamente. Una locura. El tema es que no había defensas. Porque las Valkyries no estaban. El ejército estaba listo para atacar. Se enteran que miles de monstruos atacarían el reino. Artoria no había visto tantos monstruos juntos. Y Saria dice a Seichi que se esfuercen. Y él se pregunta. ¿Cómo pelearía? Se iría en su forma bestia. Lulune dice que tenía miedo. Porque si no salgaba en el reino. No podría comer sus platillos favoritos. Y no podría vivir así. Por su comida haría lo que sea. Y Seichi dice que ella da miedo. Origa dice que le gustaba este reino. Y vivir con ellos. Por eso daría su esfuerzo. Cuando esto termine. Debía acariciar su cabeza a Seichi. Los del gremio se habían entusiasmado. Para atacar mostrando su degeneración. Nadie los detendría ahora. Ya había empezado la invasión. El jefe se tira primero. Libera cumbre de músculos. Dice que esa era su justicia. Y a pelear. El jefe destruye una bestia. Le dan un golpazo. Y destruye el bate. Y la azotadora de un golpe también. Acabó con bestias. Bueno monstruos. Ahora el jefe va en serio. Iría a su 100% máximo potencial. Superaba cualquier técnica. Y esa es la verdadera fuerza. Seichi dice que ese era su verdadero poder. Pero es que por algo era el maestro del gremio. La azotadora acabó con su masoquismo. Este man con chupete que se queja que no podía seguir tomando su lechita. Y este exhibicionista también tira cosas perretidas a otro nivel. Clau era el más normal estado de todos. Sin que se le zafara un tornillo. Protegería a Telber. Comparado con los del gremio no son nada. Porque los monstruos parecían más lindos. Y estos manes se quejan diciendo que ellos eran más lindos. Hace una técnica secreta de Rose Fields. Y le mete nadie en su parte de abajo con sus puños. El cantinero acabaría con este león. Porque él era el asesino legendario. Seichi pregunta si no era solo el dueño de una cafetería. Quizá le pondría ganas. Saca un brazo de gorila y lo mandó a volar. Altoria usa Ice Prision. Era el ataque máximo de hielo. Dice el mago. Lulune no los dejaría con vida. A uno lo patea con Lulune Shiot. Oliva acabó con unos 300 más o menos. Ya era hora. Usa Chavos Rhyme. Y son rayos que explotan a varios. Pero seguían siendo muchos. Entonces usa un Chavos Tornado. Controlaba la magia hasta un nivel de potencia. Que no cocinaba daños a sus aliados. Es todo un monstruo. El jefe dice que acaben con ellos de una vez. No fue necesaria la suda de Seichi. Un mensaje urgente llega. Otro ejército de monstruos de rango de grandes jefes ahora. Siendo el doble que el anterior llegaría a tener. O sea unos 10.000. Supongo. Si dicen que es el doble es el doble. 5.000 más 5.000. 10.000. O sea matemáticas mijo. Nuestro grupo de aventureros estaban aprietos. Seichi se le ocurrió un hechizo definitivo. Para sacarlos de este aprieto. Magia de alto rango. Desde el cielo. Como si fuera castigo divino. Se llama Yuddemand. Hooddemand. O como le di que es. Magia de Seichi. Yuddemand. La luz de él caería sobre todos los que considere. Daninos. Hacia ellos. Con eso habían ganado. Seichi subió de nivel. Y estaba juzgando toda la experiencia. Él no quería dejar de ser humano. Por su cantidad de habilidades adquiridas. Las agregó a magias del mismo tipo. Y crear nuevas habilidades. Seichi dice que no quiere estar tan roto. Pero Ransel le dice que es increíble. Él iría a revisar los muros. Y que se van juntos más tarde. Las chicas lo ven. Y a la teoría dice que sus estadísticas. Eran alucinantes. Le pide que acarice su cabeza. El mago este también. Pero se confundió. No, no, no. No era eso. ¿Querés ser maestro de la academia? Los amigos de Seichi. No le gustaban las miradas. Y el mago le dice. ¿Qué onda? Le dicen si esa magia es original. De él. Jamás vio algo tan poderoso. Y preciso. Había trascendido a alguien más trascendental que él. No podía dejar esta oportunidad. Porque si va a alguien como él. Obvio. Pediría instruirlos. Se dice si va a su academia. Y dice que no. Porque le prometió a Lois. Que no se iría hasta que ella vuelva por el rey. Además no quería separarse de sus compañeras. Dice. ¿Qué tal esto? Searia iría como estudiante. Artoria profesora con él. Y Lulune como alumna de artes marciales. Y la pequeña como ayudante. Seichi dice que con eso no hay problema. A Searia le parecía divertido. A Artoria también. Porque su hogar era donde él iba. Y Lulune es su caballo fiel. La pequeña irá donde él y ellas vayan. Partirían en cuanto Lois aparezca. Seichi dice que volvería a su vieja vida escolar al fin. Los días que pasaron para que llegue Lois. Tendría citas con ellas. Comió con Lulune. Al ir con Artoria no la reconocía. Porque se lucía muy bien. Hoy saldría con Saria y Origa. Porque si no Origa se quedaría sola. Así que hoy saldrían los tres juntos. Origa jugaba y se divertía mucho. Seichi le decía. Gracias a Saria por amar a alguien como yo. Al llorar le reclaman porque hicieron llorar a Saria. Pero Saria es quien debería agradecerle dice. Sale algo enorme de silo. Era una foto donde estaba la pintora. El concurso de pintura daría su iniciación. El juez es un genio de la pintura. El gran maestro del arte. Leon Berger. Pero este apellido parecía conocido. Estaría ansioso por ver sus artes con su pasión. El primero es Clay Berger. Que es el hijo del tipo que es juez. Y muestra y la titula arte. Este arte. El solo era bonito. Porque había vertido todo su amor y sentimientos en esta obra de arte. Ya que sus sentimientos salían como un fósforo. La última participante era May Cherry. La pintora. Ella estaba nerviosa. Muestra su arte. Y ahora Seichi. Que gran figura dicen. Es como los héroes en los cuentos. Seichi se pone rojo. Porque este cuadro estaba inspirado por la persona que le dio el valor. Para participar en el concurso. Se titula el héroe. Ya que gracias a él comprendió lo lindo de probar cosas nuevas. Es su héroe. A Seichi de pronto le picaban las orejas. Pasarían a la evaluación. Para ver quién gana. Y ella quedó en primer lugar. Hace poco un señor león. O sea el que hizo este concurso. El juez. La invitó a ir a Amilar. La ciudad de arte para estudiar pintura. Así que pronto se iría de la ciudad. Seichi la echaría de menos. Le dice que cuando aprenda pintura. Podría pintar un cuadro de él. Y esto es una promesa. Las Valkyries habían regresado. Le dice a Seichi que se enteró que se iría con Varna. Seichi le dice que los visite. Klaise. Este man. Que fue el que hizo todo el ataque a Telbert. Se burlaban de él porque perdió otra vez. Una llama violeta. Dice que si aún falta mucho para su despertar. Mis queridos apóstoles. Dice que lo lamenta. Se tardaban porque seguían recolectando la desesperación para su despertar. Deben entregarle muerte. Tragedia. Y caos. Todo eso se envolvería en su cuerpo y sangre. Para hacerlo revivir. Harían una desesperación más oscura. Para hacerlo revivir en la Academia de Balbador. Ahí se reúnen hijos de todos los nobles y reyes del mundo. Si arrebataran sus vidas a esos niños comprometidos en el futuro. Conseguirían una cantidad tremenda de desesperación. La hora donde los oscuros actuaría para ese fin. La chica de pelo violeta. Le habían preguntado si conocían a Sei. O sea, a Seichi. Le preocupaba que estuviera solo. Porque él la salvó hace tiempo. Y le debía una. Dice que si lo ven. Le digan que Ayrin lo busca. Repite Sei. La chica de pelo violeta. Seichi agradece por todo. Rancel le desea suerte. En su nuevo hogar. Lois se inorgullece de que él sea su mentor. El jefe del gremio. Dice que sus músculos jamás lo traicionarían. Y la azotadora. Debe ver el dolor como placer. El cantinero le desea el bien. Y que vuelva a su local. Cuando él quiera. Claudia le desea suerte. Esperando todo el mundo su regreso. La primera ciudad que visitó. Tras llegar aquí. Los días que pasó allí. Quedarían en su mente. Jamás creyó que en este mundo. Habría emociones. Tan brillantes y llenas de emociones. Seichi agradece a las chicas. Pero a estas alturas lo decís. ¿Estás triste? Es una ciudad que lo recibió con los brazos abiertos. Pero este no es un adiós para siempre. Sino que volvería a verlos más maduros. Y con energía. Pronto llegarían a la academia de magia. Balbador. No sabría cómo sería la nueva vida escolar. Que les espera. Pero si está con ellas. Superaría cualquier dificultad. Un hombre se dice héroe de la justicia. En el techo donde ellos estaban yendo. No sé si llamarlo auto o no sé qué. Y que no lo olvide. Parecía un desquiciado más. Dice Seichi. Si te gustaría el manga. Comenta Seichi manga. Porque ya no queda más anime. Y la verdad me encantó. Espero que te haya gustado. Y bueno. ¡Sagrara! 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 ¡Gracias!